¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Corina Lua y como verán, por el lugar en donde estamos y el título del video, toca hacer el gran cambio de look del año. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Hola brujitos! No me había hecho absolutamente nada, estoy bien orgullosa de mí que no me había hecho absolutamente nada, más que por ahí alguno que otro, este, ¿cómo se llaman? Acondicionador con color y nada más, mascarilla de color y eso, pero nada más, no me había hecho nada. Entonces, ya lo traía yo así, de este modo, y me hice creo que dos barridos de color, porque me quería hacer tratamiento de vitamina C, pero la verdad es que me dio, tal vez puedo comprar más en las pastillas, y lo hice con bicarbonato, que es como que siempre lo hago. Entonces, me sacó bastante el color, pero como que me avivó mucho el naranja del cabello. Bueno, el rosa-naranja, no sé, estaba raro. Y después, eso ya no se los grabé, pero me puse un poquito de mascarilla verde, según yo, como para matar los tonos rosas, y pues sí, porque ya se ve como que más naranja. De acá, o sea, no sé si lo alcancen a ver, o sea, lo tengo casi blanco. De hecho, lo tengo más blanco de este lado que de este. Entonces, la idea es quedar rubia, rubia casi platinada, no totalmente. Me siento que me veo muy roja, déjenme apagar la luz. Aún así me veo roja. Bueno, le voy a mover un poquito la luz en esta edición, pero bueno. Ahora sí, les digo, quiero el cabello rubio. Ya sea rubio platinado, pero no tan platinado, lo quiero como que rubio rosado, como un rosa perlado o algo así. Y si no llega a aclarar completamente esto, quiero un rosa como los que les estoy poniendo aquí, que hacen buenas fotos de idols, pero me encanta. Es que traigo ganas de algo así. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Me voy a decolorar las raíces. Ahorita voy a preparar todo. Me voy a meter a bañar. Y saliendo de bañarme con el cabello todavía húmedo, me voy a hacer un barrido de color con shampoo, con peróxido, polvo decolorante y shampoo. Pero el peróxido va a ser del 20, porque normalmente uso del 30 para mi raíz. Y entonces, para el resto del cabello voy a usar del 20 para que no haya problema, porque por acá todavía tengo un poquito quemado el cabello. Y no quiero quemármelo más, porque tengo evento el... de este sábado... ah, bueno, de hoy en 8 justamente, porque hoy lo estoy grabando en sábado, ustedes lo están viendo en miércoles. Y este sábado tengo un evento, tengo una presentación. Este pedacito sí me lo voy a tener que decolorar otra vez, yo creo que esta parte, porque quedó como que negro. Y creo que nada más. Y yo creo que, para no aburrirlos con el proceso de la decoloración, les voy a mostrar ya que lo tenga aplicado. Listo, ya lo puse, no es el mejor trabajo de mi vida, la verdad es que quedó medio raro, pero pues lo voy a dejar unos 40 minutos más o menos. Y luego me voy a... me meto a bañar. Y lo que es eso, sí, lo que voy a hacer es, bueno, esta bolsita, la voy a voltear porque del otro lado tenía baño de color, no voy a hacer alguna reacción química medio bizarra. Y le vamos a echar tantita agua para conservar el calorcito de esto. Y le voy a hacer una pequeña colita nada más a las meras puntitas, que pobrecitas ya están más secas que que descuento. Y ahora sí, vas a dejar los otros 40 minutos a ver cómo queda la decoloración. Y así quedó. Y espero que de acá atrás me haya quedado bien. Pues no tanta... ahí me dejé un bujero. Ahí me dejé. Siempre me he de dejar pedazos en negro. Pero bueno, lo de acá abajo no se mantiene la ropada. Pero bueno, vamos a proceder a hacer el barrido de color. Tengo aquí el polvo decolorante. Y le voy a poner este peroxido que compré. A ver si me sirve. Es de 20 volúmenes. A ver qué tal me sirve. Y compré este shampoo. Ay, déjenme lo sé como lo acabo de usar. Está mojadito. Compré este shampoo. En el Waldo's me costó 20 pesos. Lo compré porque dice Deep Cleanse. Y el decolorante es mejor lavarlo con shampoo muy... ¿Cómo se llama? De limpieza profunda. Y además para el barrido de color este me va a servir mucho. Voy a hacer la mezcla y ahorita los veo. Ok, ya tengo aquí mi mezcla. Y me la voy a poner literal como shampoo. Como shampoo. Miren, de aquí como que sí me quiso aclarar un poquito más. Pues vamos a darle. Esa se tiene que poner con... Ahora sí que con el cabello bien mojadito. Bueno, por lo menos húmedo. Este peroxido está muy fuerte. Bueno, el olor no me gusta. Y como que veo que casi casi que al instante siento que sí me está haciendo algo. La ventaja es que del... Sí les comenté. Es que no me acuerdo si sí les comenté. Que me puse la mascarilla verde. Bueno, verde... Este, cózamele una mascarilla. Le puse... Tinte verde. Y creo que eso es lo que me va a ayudar bastante. Bueno, en algunas partes no, ¿verdad? De hecho, no sé si les dije. Creo que eso sí nosotros les dije. Que las partes largas lo que quiero es pintarlas de un rosa muy claro. Y todo lo demás esperemos que quede rubio. O lo más rubio que se pueda. Entonces vamos a seguirle. Les voy a dejar. Los voy a poner en cámara rápida para que no sea tanto relajo. Le voy a concentrar más en este lado porque es donde traía yo el mechón negro y no está tan claro como yo quería. Como les digo, tengo plan B, si no me queda totalmente rubio. Y la idea es este rosita que les voy a dejar por aquí. Como la nariz sí me quedó bastante clara, yo creo que sí puedo lograr este efecto. Pero como les digo, lo quiero muy claro. Ahora sí, después de mucho tiempo quiero el cabello bien clarito, clarito. Bueno, pues creo que esto es suficiente. Espero que sea suficiente para que haga algo. Pásalo un poquito aquí. Espero que no se me caiga el cabello. Pero como ya es del 20, ya es menos. Entonces, lo voy a volver a tapar. Y yo creo que este sí me lo voy a dejar unos 40 minutos. Más o menos. Ah, porque ya no les comenté que el decolorante ya no me lo dejé 40 minutos. Porque vi que ya estaba bien. Entonces me lo dejé 25 más o menos. Porque levanta de volada. La verdad es que sí, levanta de volada. Es que no entiendo por qué me veo tan roja. Espero que ustedes no me estén viendo roja. Porque ya le arreglé en edición el color. Pero en serio que no sé por qué mi cámara está agarrando tan rojo. Entonces, vamos a dejarlo el tiempo necesario. Y nos vemos cuando me lo quite. Y cuando lo tenga seco. Yo creo que nos vemos hasta mañana que lo tenga seco. Entonces, nos vemos. Hola brujitos. Aquí ya. Al otro día. Disculpen que otra vez volví a grabar tarde. Pero es que he estado bien ocupada con el trabajo. Y no había tenido tiempo. Y apenas ahorita voy a hacer esto. Así es como quedó. La verdad es que para mí así está bien. Solo que siento que la parte de acá arriba está demasiado amarilla. Acá quedó como que muy oscuro todavía. Pero no me molesta. Porque les digo que quiero hacer como que un degradadito de rosa. Entonces, lo que voy a hacer es hacerme como que un... Como que matizarme. No entiendo por qué está tan oscuro. Pero bueno. Como que matizarme un poquito el cabello. Y lo voy a hacer con esta mezclita que ya había yo hecho. Que lo ocupé. No me acuerdo cuando lo ocupé. Pero... La ocupé. Entonces, me la voy a aplicar. Me la voy a dejar más o menos 15 minutos. 15, 20 minutos también para que no quede tan, tan, tan moradito. Y... Vemos como queda. Pues así me quedó. La verdad es que no se ve bien así en cámara. Pero todo lo demás me gustó menos la raíz. La raíz me la dejó... No, ahí se ve naranja. Aquí está como verde. No sé. Quedó muy rara. Entonces... Mañana voy a lavar el cabello. Bien, bien lavado. Con mi shampoo de limpieza profunda. Y yo creo que me lo voy a matizar en la... En el... Exactamente en el baño. Con un tono rosa. Uy, yo me goce. Me bajó esto y ni cuenta. Me di... Con un tono rosa. A ver qué pasa. Y bueno, brujitas. Se falló épicamente en el intento de ser rubia. Anduve al día de ayer con el cabello como lo traía. Y no me sentí yo. No me gustó. Entonces terminé poniéndome rosita. Claro. Así es como se ve ahorita. Y se los voy a mostrar cómo se ve en el sol. Y bueno, brujitos. Así es como se ve a la luz natural. Porque sol no hay. Y me encantó porque quedó bien clarito, bien clarito. Era algo que yo quería, no quería. Y el cabello tan oscuro. Pero bueno, brujitos. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.